Hey, antes de dar paso en el video, quiero deciros de que si no queréis, no recibís notificaciones y queréis recibir notificaciones de mi canal, esto me apoya un montón, simplemente con dos clics, sin tener que registraros, sin tener que descargaros, nada, con dos clics, ya estaréis recibiendo las notificaciones de mi canal y de mis directos, simplemente le tenéis que dar un clic al link que está en la descripción, le tenéis que dar a permitir notificaciones y le tenéis que dar notificame, y ya estaréis recibiendo todas las notificaciones de mi canal, sin registrarte, sin aplicaciones, sin nada, y me ayuda un montón, así que por favor, hacerlo. Hola a todos, soy Bukura, estamos en otro video más, y bueno gente, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo, bueno ya sabéis que ayer, bueno, ayer subí una partida de, con mis amigos, de, jugando tubi tubi y tal, pero ayer pasó lo del cubo, ayer el cubo explotó y cambió totalmente de forma loot lake, y pues nada, mucha gente estuvo en mi directo, casi 100.000 personas en el directo estuvimos, eh, bastante guay, y os voy a traer hoy, eh, la partida en la que pasa lo del cubo, porque la gano, y me hago un montón de kill, y eso no ha pasado lo que pasa al final, no sé, no se me crasea, porque a casi todo el mundo se le craseaba la partida, después de que pasara eso, a mi no se me craseó, la conseguí ganar, y con los gráficos, al ultra, así que nada, espero que os guste un montón lo que pasó ayer con el cubo, y nada, dejar un buen like, 25k de like, a ver si os gusta, dejar ahí los 25k de like, y nada, activad la campanita, y me hemos armado un twitch, chavales, y lo siento por no saber pronunciar, pero es que soy inútil. Disco si se puede, eh, una puta mierda va a ser, a ver, tranquilo, no lo hemos visto, no, a lo mejor explota, sale la zombie, la galleta, por favor, la galleta, bolida, yo quiero la galleta y la reno, tío, y soy feliz, me lo agradezco por los 4 meses, tío, assassin lover, gracias por los 4, oh, thank you, porque estaba como volando, tío, y ¡Gracias! ... RANDOM 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 TO ENLAIM del minecraft cuidado puto endel minecraft 7 minutos 7 minutos 7 minutos ¿dónde cierra? ¿me puedo quedar en esta partida, no? ¿no? ¿me quedo en esta partida? sí, que ya tenía esa partida sí, pero mejor en playground ¡que no hay playground, zumbao! perdón ¡gele! ¿sabes? ¡uy, shit! ¿cómo haces un combat a lo que le acabas de hacer? a ver, ¿de qué vista pillo? mira que está preparándose para, pues le voy a joder le voy a joder le voy a joder ¿cuánto faltan? ¿cuánto minuto? ¿cuánto minuto me cargo? voy a matarle se ha preparado ahí para verle para ver el tema guau, es que ya me jodería ¿está todo el mundo preparándose para verlo? ¿en serio? ¡hostia! ¡oh! ¡ojo! ¡se mueve, se mueve! ¡rota, rota! ¡cuchi, cuchi! ¿eso no sonido extraño? ¡bro! ¿qué hace? ¿qué hace? ¡what? ¡qué es esto! ¡qué es esto! ¡qué es esto! ¡hola! 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 ¡qué se ha fumado! ¿y por qué ese se puede mover? ¡loco, loco, loco! ¿qué han hecho? se han drogado se han drogado definitivamente se han drogado se han drogado ya está ese día en la oficina mira como miran todos para arriba y vamos a ya, era, era poner los créditos y poner ¡tiem! y se acaba el juego ¡hey! es, 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 es el final del juego, ¿no? ¡esto! ¡aquí estamos! ¡lo que nos hemos, lo que nos hemos pasado al juego! ¡toma! ¡dame la skin! ¡dame la! ¡oh! la madre que me parió pero ¿es esta la tierra prometida? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué está ocurriendo, tío? ¿es esta la tierra que prometieron? ¡hostia, la cámara, tú! ¿ya está? ¿han cambiado el mapa? ¿ha sido un cambio de mapa? ¡ya está! ¡ya está! ¡Dame la tierra conocida! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno Bueno Bueno, ni tan mal, no sé Han cambiado ¿Y los zombies? ¡Suscríbete! 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 ¡Viva el fuego! ¡Viva el peligro! ¡Viva el peligro! ¡Viva el peligro! ¡REncajete! ¡Nos vemos! dame toda la torcida saco como un coragado a ver casi Vale, queda ese y otro más Tutón mío No, no, por favor, por favor, eso no Todo menos esto Chao ¿The last one? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estoy en el cielo? Loco, ¿qué música más? Es la paz No sé, tío, es una música muy, no sé No 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 te voy a matar Porque tú Tú puedes cambiar tu destino ¡Ay! Tú puedes cambiar tu destino, no te escuendas No seas tímido Ven Ven y escúchalo Escúchalo Sé que me estás apuntando No soy gilipollas Pero ven Acompáñame A este maravilloso sitio que no puedo romper Ven, ven No temas Esta es la tierra prometida Confía en mí Ven 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 conmigo ¡Aaah! ¡Que de play! ¡Me dan el aire! ¡Lo doy! Ven No seas agro Ven Ven Aquí Exacto Escúchalo Escúchalo Que esté en tu mente No, 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 no A zona, a zona Al sitio Así, así No, no Don't shoot me, bro Take the scar No, no, no 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 quieres hacer esto No me vas a matar en el sitio sagrado No Ven, a ver ¿Cómo? ¿Dónde está? ¡No! Ven, ven Solo escucha la música Déjate llevar Ven Pero tú eres gilipollas, tío ¿Cómo lo convenzco? ¿Cómo lo convenzco? Toma, toma A ver, amigo Me vas a hacer explicártelo ¿Pero no te gusta la song? ¿Pero no te gusta la song? Mira Eso puede ser tú Como me toquen los cojones La zona, la zona Ay, no Ay, qué pena Vamos a ver ¿Pero no te gusta la song? Vamos a ver 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 Ojo, escuchar, escuchar como viene el cohete Nooo, 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 pensaba que la había matado con el cohete, tío Tío, esa música relaja mucho, tío La vecina mira desde su ventana porque estamos locos, yo Policía mira desde el patrullero porque estamos locos, yo